No hay nada adentro No hay nada adentro No Fíjate lo que es que tipo son de subidas y bajadas Si A ver que capa que... No podemos hacer eso hoy porque No hay dinero No hay dinero No hay dinero No hay dinero Ok Pero ese es el tiempo Ya Ojo No hay dinero No, 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 no. No, 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 no.